al fin conami nos da otro ticket de ensueño uvr así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastarlo ahora tenemos un nuevo vídeo de yu-gi-oh duelings cámaras de lleno a ver qué onda con el ticket vamos a ver hasta dónde llega porque necesariamente ya no nos avisan desde antes qué onda con el ticket entonces una vez que lo agarran va a estar en su arcón le pican para que poderlo reclamar y luego nos vamos a canjear tickets en la parte de arriba y luego tenemos que buscarlo entre todos los tickets bueno esto más que nada soy yo porque tengo un montón de tickets y aquí debe estarse y lanzamiento del go rush caduca hasta el día 31 de mayo de que tenemos un montón de tiempo para poderlo usar por si después de ver este vídeo todavía no te decías en qué gastarlo lo puedes conservar un ratito al cabo que luego sale algún otro de competitivo donde podrías necesitar ese ticket viejo vale vamos a ver entonces hasta dónde llegue esta cosa no recomiendan estas tres cartas bailar está desde el ticket pasado así que vale como siempre lo recomiendo primero pongan en cajas para que si nos aparezcan las cartas que son de evento como por ejemplo estas últimas hasta arriba lo ya desaparecen y ahora sí nos aparecen todas las cartas de las últimas cajas y estructuras siempre también le pongo fecha de publicación para ver qué onda pero si al parecer llega hasta la caja grande de reyker dice más algo extra que no extra que expansión creo que es de striker expansión la de los yis entonces para los que quieran no sé una raya o también este terminal de de flavor pueden hacerlo pero aquí más que nada como siempre les voy a estar recomendando que se vayan por cartas estipos primeramente porque cartas estipos porque las estipos se pueden meter en muchos de eso quiere decir que aunque pase el tiempo esas estipos lo más probable es que pasen de un de acá otro y te siga sirviendo esa inversión de tu ticket de ensueño y también otra recomendación general es que siempre lo gastes en alguna de las nuevas cajas ya que son las más difíciles de conseguir ya que generalmente son un poquito más difíciles de que las viejas cajas siempre tienen promociones o ya fueron reimpresas o cosas así entonces siempre la recomendación es concentrarse en lo nuevo vale ahora sí vámonos a mis recomendaciones como son estipos que siempre me concentro en cartas de magia y trampa entonces empezamos con las nuevas tal vez alma sucesora sea algo chido es una mini caja ojito también es otra recomendación que siempre doy traten de usarlo en una caja grande de los que sean de cajas grandes ya que cajas urs de cajas grandes son más difíciles de conseguir que urs de cajas pequeñas son más caras las urs de caja grande de todas maneras tengo que mencionar algunas cartas de caja pequeña ya que son decentes este en cualquier deck que tenga monstruos vanilas puede ser muy útil monstruos vanilas de nivel 7 mayor así que puede ser algo a considerar estaples como control de la mente también puede ser buena ojillo ya también están reimpresas varias de estas estipos que voy a mencionar que son muy buenas están reimpresas en la anniversary box pero si estás viendo este vídeo después de creo que en noviembre principios de noviembre es que se va déjame explicar no sé por qué se está tardando demasiado el juego a encargar pero bueno igual y es mi internet y desgraciadamente no nos dice si aquí nada va a decir desde tal día y pero sí según yo es o a finales de octubre o a principios de noviembre que se va está aniversario box una disculpa que no vi antes como dije no estaba preparado debido a que conami no nos da la información ya pero si aquí van a reimprimir un montón de cartas que voy a mencionar precisamente en este vídeo y ya no está la caja entonces ahí sí aplica mucho el irse por varias de estas este digamos entonces normalmente también diría olla de la dualidad pero también es una carta que se ha reimpresó muchísimas veces en diferentes lados así que según yo nada más conseguí una sola copia cuando salió en caja y ya luego esta segunda copia la he conseguido por una de las tantas reimpresión vale otra carta buena es el tifón del cosmos libro de la luna también es muy bueno entonces podrían considerarlos igual reimpresas en la anniversary box luego tenemos también lanza prohibida y de una vez tengo que mencionar porque muchos me están preguntando oye crees que vayan a reimprimir digo que crees que vayan a sacar nuevas cartas de los señores oscuros y si es posible porque como están haciendo unos cuantos movimientos en la banlist y también se viene una caja de fusiones slash oscuridad pues tal vez en esa caja de finales de octubre nos puedan traer nuevas cartas de ellos pero ahí sí tendríamos que esperar o sea no les voy a recomendar así agarren cartas de señores oscuros porque se vienen no no sabemos qué onda así que hasta que sepamos mejor guárdense los tickets en todo caso vale y creo que ya a partir de aquí mis recomendaciones digo también podrá recomendar necroballe pero creo que a partir de aquí ya empiezan con fichas de caja y ojito lo chido es que ahora puedes explicarle a cómo obtener a las cartas y te va a decir si están en fichas precisamente y ya con eso nada más dices así quiero esta le pones para cambiar y ya te la da luego luego sale pones para cambiar y ya está entonces así puedes conseguir todas tus cartas déjame ver si necroballe ya está según yo todavía no todavía no pero pronto vale entonces si a partir de aquí ya todas es con fichas así que no la recomendaría agarrar ahorrense ese ticket y agárrenlo con fichas vale luego de cartas de trampa más o menos puede ser esta dinomichi ya que te puede cerrar una carta no he visto tanto jugabilidad de hecho me sorprende que la hayan puesto como ur yo lo hubiera puesto como sr pero bueno las que sí son muy buenas prisión de hielo está nuestra impresa así que muy muy buena opción la puedes agarrar bueno selección box nada más así es que ahí fue la primera vez que salió entonces sí prisión de hielo ofensiva también muy buena también punto aviso muy buena compulsory también muy buena de estas cuatro creo que nada más la de aniversari es esta ofensiva tal vez aquí sea donde más las personas vayan a invertir su nuevo ticket de ensueño además de las hand traps que voy a mencionar también puede ser un poco el agujero trampa sin fondo medio decente y creo que ya está así porque las demás ya son muy viejos a romper hay geek y esto 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 ya son demasiados viejas ya casi ni se han jugado y ya a partir de aquí empiezan las cartas que son por fichas cartas que son muy buenas nada más para mencionar para fichas son esta 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 y esta así nada más te pones cómo obtener intercambia con fichas y listo ya puedes conseguir dichas cartas fácilmente para conseguir fichas recuerden que es con todos los eventos si no tienes tantas fichas espérate a diferentes eventos y ahí te va a aparecer más y más fichas y ahora sí nos pasamos a los monstruos y los del extra deck empezaría por extra de porque siempre es lo más importante pero la realidad es que no ahorita no va a ser lo más importante lo más importante son las hand traps fantasma lañidero y frío de luna la niña pijama como le dicen buena hand trap muy parecida al efecto bailar nada más que aquí sí o sí tienes que activarla cuando cae el monstruo pero que siempre activamos cuando cae el monstruo para que no pueda activar su efecto al caer entonces y muy buena creo que va a ser la más recomendada porque es precisamente la nueva caja que está incluyendo este ticket del sueño así que si ya tienes ninguna te recomiendo por lo menos agarrar una ya tienes una dependiendo cuántas copias de efecto bailar ya tengas también podrás agarrar una segunda y si ya tienes dos yo creo que te puedes esperar digo habrá veces que tal vez te llega a ser una tercera pero está muy difícil que pase así ya tienes 12 mejores espérate a ver qué otra cosa te puede servir vale y con eso nos vamos a la otra hand trap precisamente que ese efecto el ocultador de efectos como dije esta reimpresa el aniversario así que si tienes pensado abrir la aniversario o cualquier selection box también primero siempre mi recomendación es abrir esas cosas y ya luego te vienes a gastar tus tickets va pero sí otro muy buen monstruo lo mismito que con la niña pijama si tienes uno podrás considerar una segunda si tienes ya dos espérate a ver si no te conviene alguna otra cosilla más es raro que se lleguen a jugar los tres y más si tienes a los diferentes monstruos de hecho recomendaría mejor tener dos y dos y ya hasta ahí y creo que de ahí en fuera ahora sí ya nos pasamos a los monstruos del extra deck podría recomendar cosas como el dragón a la transparente o el orcus pero igual ambos en la aniversario box es que esa nivel se está muy buena también unicornio y dragón corta fuego están en la misma caja junto con otra carta sr que va a recomendar en el vídeo de sr pero igual también los dos están en la misma aniversario box así que conviene más por ahí sí yo sé de demasiadas cosas se re imprimieron en ese aniversario ya con eso el valor de las cartas bajo un montón incluso el valor de ese ticket bajo un montón pero sí que otra cosilla yo creo que ya de genérico eso sería todo porque todo lo demás está ya sea reimpreso o se puede conseguir de otras maneras como una estructura ejemplo entonces si ya depende más bien de cada quien si quieres hacerte de de héroes podrías agarrar el héroe elemental amanecer también podrías agarrar el backshot para los dengis o algún otro de aquí y bueno algunas otras cosillas más específicas que igual te pueden servir para otros decks si yo creo que de urs y sr puede ser morador del abismo pero también está en una minicaja entonces hay que considerar qué tanto quieres gastar si no quieres gastar nada de gemas entonces sí pero bueno hasta aquí voy a dejar mis recomendaciones más que nada porque con los movimientos que está haciendo konami y con eso de que no nos deja prepararnos desde antes para ver qué es lo que podríamos recomendar que sería lo más utilizable pues nos quedamos un poco atrás pero sí digamos en los comentarios qué cartas me hicieron falta mencionar por lo menos que sea muy buena para cualquier persona que esté empezando de hecho creo que las que recomienda konami están bien pero aunque creo que las tres son partes de la misma aniversario tal vez niña pijama y las tres cartas que mencioné de trampa sean las mejores opciones en este momento ahí lo estaré leyendo en los comentarios familia por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo aquí les dejaré otra recomendación de videito en la parte derecha y en la parte de abajo youtube le estará dando otra recomendación ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye